El mejor del aula, está preso bajo caula, la calle está rabia, loquita 20 en Italia, necesaria, poligoma se parea, las mejores se tocan, oye mi baguettea, se tira el dea, cuando sube la barrea, la victoria es maldito, se pima los mojones, la niña vea, lo da por nada, no se múdala, 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 se rige por el maquill сделa.